Bueno, me mató. Me mató. Me han pillado en frío, tío. Me voy a partir a este. Meti misiles ya, Delta. Meti misiles 4 por el izquierdo. Ese. Bueno, a mí me revientan. Bueno, las de reventar que me ha pegado el Morty. ¡Dermo! ¡Dermo! Me mató. Este no hace nada, no hace nada. Bueno, los que has fallado ahí, ¿Dermo? Claro, normal. Si tengo la A. ¿Cómo no voy a fallarlo? Muy buenas, hijos de Braul. Estamos aquí un día más jugando con Juanse. Esta vez seguramente se escuche. Estamos en voz. Saluda, Juanse. Hola. Y nada, la propuesta esta vez ha sido León a 750, así que voy a subirlo en dúo. El mapa este, que es sencillo para León. Y Juanse vais con un tic, porque también quiere subir sus personajes a 550. Y nada, vamos a darle ya. El arregla. Venga. Esta vez tenemos más cajitas. A ver, voy a cogerlo. Voy a cogerlo así, ¿sabes? Porque estaba cogiéndolo. A Bull lo tengo para el máximo ya. ¿Al Bull? Vale, le he pegado al core. ¿Bull lo has dicho? ¿Lo tiene al máximo ya? A Bull sí, a Bull, a Bull. Eh, Medi va a subir a Bull seguramente. Yo espero tengo ya para subir al máximo. Solo que la puntada es que no tengo ningún oro para subir. Vale, arriba en esta hay gente. Veña arriba. ¿Ah, sí? Bueno, están encerrando aquí. La tuya con los dientes, eh. Ay, no tengo la anita, eh. Buah, no, me repito. Ah, que estás tú con la otra. Sí, es que si no, no podían. Te quedas una Sandy. Bueno, una Sandy. ¿O es tuya, tu regalo? Tienes que cogerla, tío. Si no. Buena esa. No es esa, gorda. Bueno, que viera por mí. Bueno, lo que me quita. Dos mil seiscientos. Eh, hay que ir a Shelly, tío. Tengo miedo. Buah, buah. Los cuatro equipos, ¿sabes? No sé. Yo para arriba, yo para arriba no te interesa. Es que no puedo. Yo he trigo y sube, eh. Vale. Puff. Presiona aquí el ticket. ¿Está ahí? ¿Se ha querido a alguien? No. Se ha ido para arriba. Eh, pero es que yo estoy un poco ocupado. No sé. Pues no. A ver, no está aquí. Me quedan. Aquí hay una dinamita de la búsqueda. Presionamos la explosión. Ya está. Perfecto. Ya, pero es que está a la misma distancia. Yo creo que está muy indebido. Ni por de rafaga a distancia y listo. Mmm, pero sí. No me lo he dado, güey. Ni cuenta, la verdad. Qué más verdad. Me siento como... O sea, me muevo como raro, tío. No, a mí no me ha ido. 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 A ver, tengo un ulti eh. A ver te lo toco. Ya, te lo toco. Ya, te lo toco. Tené ulti. Me falta a mí y... Pues nada. Dos toques. Bueno, un toque más. Un toque más. ¿Por qué me vas a ir a por el Krog o por la Jason? He hecho como que me lo estoy... pues me acaban de reventar no me lo esperaba me ha disparado el dinamite de antes me lo ha hecho madre mía y eso que tiene cero me ha reventado si estamos sufriendo en 550 no te quiero ver en 750 ¿cómo? si estamos sufriendo en 550 copas no te quiero ver en 750 bueno, eso da igual bueno, te lo hago buena ¿la puedes coger? no le doy si le doy ten cuidado que te puede saltar no, me cago en la puta estaba super concentrado vale, vale está bien vale, ya está uno subido no, se sube fácil no, con león no con cruzi con cruzi pero como le va a caer es bueno joder ¿el robot lo va a apiar? si me lo llevo para arriba me lo llevo para arriba ¿vale? ya está estamos bien va a salir un robot ya en breve vamos para arriba vamos para arriba ven por aquí ven por aquí no, si da igual no, si da igual no, se van a matar bueno no, creo que la mejor estrategia es esta o sea, acierto el robot están ahí perdiendo el puto risco para allá por nosotros pero vamos a ver flipante me tocan peo madre mía perdón, perdón vamos a jugar así seguramente la partida del mal que nos gusta mucho ese deseo a ver, pero nos vamos a campear vamos de arbusto en arbusto hacemos la del espía lo que tienes que hacer es cargar ulti o sea tú intenta cargar ulti todo lo que puedas cuidado, cuidado, cuidado ahí me queda un cuarto de ulti más o menos el brog tiene ulti vale cuidado, cuidado, cuidado bueno está a punto de disfarzar la ulti bueno uy, 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 uy ¿cómo pasa? ¿cómo pasa? uy, uy ahí está no se te ha quitado 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 hola, se lo hace ¿te estás regalando? vamos, vamos por el brog que me queda una para usted venga, venga, venga para allá, para allá ve por arriba ve por arriba uno menos se ha muerto un montón de peña como no muere bueno bueno, la jugada es que es jugada maestra es jugada maestra ¿cuántas? muchas, ¿verdad? pues bueno pues ahora el sistema es que si por ejemplo te sale un compañero con 200 copas menos o hasta mostrillo nos sale alguien con 200 copas más ese que tiene la desventaja ¿vale? tiende a perder menos copas o sea, pierde muchísimo menos copas es decir si nos sale gente si nosotros tenemos este 600 y nos sale gente 800 a lo mejor perdemos en vez de 8 copas o 7 perdemos 4 qué pensado bingo gordo yo me voy a hacer el rabo ¿qué? estaba por aquí sí es un regalo de la NASA bueno, da igual, da igual entonces eso viene muy bien de cara cuando nosotros dos nos ponemos por ejemplo a jugar y de cara también a yo que sé a salir copas a muertos hay que imaginar muertos ¿qué te lleva esto, tío? pesadilla la torreta ¿eh? ¿qué te hemos visto, crack? ¡gru! pero tenemos que nos separamos tú vas por uno yo voy a por otro está muertísimo está muertísimo está muertísimo ahí está cojo yo ¿la pillas? sí me voy a poner la invisibilidad sí, pero no quería que ocurriese en la la esta pero bueno bueno bien rato aquí tengo dos aquí tengo dos me voy a robar el robot me voy a robar el robot yo le he hecho daño al al morty me voy a robar el robot ¿qué haces aquí? dale dale bueno 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 ¿cómo está esto? recuérdate 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 vale me voy a robar el robot me voy a robar el robot ¿verdad? el morty y un garrie no paro de ir un poco lo que pasa es que no tiene DPS me voy a robar el robot bueno pero yo tengo que cargar la ulti casi se la han llevado ¿no? oa tienen cinco tienen cinco a ellos si se han pillado las dos aquí hay gente no si hostia no lo esperaba te lo juro o lo que no va una abogada te la puede te la carga te la carga bueno era Piper la puta Piper no me voy a dar ayuda cuando te reta el juego te conecte hasta que ya aparezca y jugamos ¿como te esquivoas chaval? no tengo ulti para cargar el pará revivir me reviento hermano venga ya hombre ha llego por cinco osea por nada por 05 ya lo tengo no me lo puedo creer no me lo creo no me lo creo me estas vacilando ¿verdad? yo me voy a quedar yo no no esta la campeo esta la campeo a mi no me ha dado esta la campeo tío mira el morty ¿lo estas viendo el morty? muerto se que te ha matado si pero buena 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 curación si si es que si si es que ujo huye 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 ahí arriba ahí arriba ni nadie creo si hay f nueve segundos puede aguantar tío si si no miran no está no lo que vea mi cámara bueno a mi me han reventado te la carga te la carga te la carga bueno el daño que las la noche ha venido es cold and losing my control ¿eh? your light is gone and long todo todo no 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 Gracias.